Ya, mi amor, el título titularazo es palabras polisémicas. ¡Ay, qué raro nombre! ¡Qué raro nombre! Palabras polisémicas. Poli es muchas. Sémicas, significados. Poli, muchas. Sémicas, significados. Entonces, ¿qué dice acá? Palabras polisémicas. Palabras que tienen mucho significado. ¡Ah! Pero yo puedo decir cartera tiene un significado, mota tiene otro significado, plumón tiene otro significado. No, no, mis. Así no es. Significa que una misma palabra, una misma, tiene varios significados. A ver un ejemplo. Un ejemplo. Miren lo que dibujé. Anoche estaba dibujando. Este es un trofeo, ¿verdad? Que es una copa, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo están viendo? Esto es una copa y esta es otra copa. Esta copa se usa cuando alguien ganó el primer puesto o un segundo puesto, pero en este caso es el primer puesto, y le dan la copa del ganador, ¿cierto? Y esta copa se usa cuando alguna gente llena un poquito de vino y van a tomar. A veces en la Santa Cena usan copas, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Esta es una copa. La misma palabra... La misma palabra, copa, pero diferentes significados, ¿cierto? ¿Está bien? ¿El cuadro de revés? ¿Perdón? ¡Míjese otro! ¡Míjese otro! Ya, pero sin gritar, sin gritar, sin gritar y levantando la mano. Voy a poner acá un título primero, ¿ya? A ver. ¿Ya se lo escribimos el cuadro de revés? ¡Sí! Palabras... ¿Qué dije yo? Polisémicas. 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 A ver, ¿quién me dijo que sabe otra? Levante la mano. A ver, ¿quién me dijo? Eliel. A ver, Eliel. Sol. Sol. Ah. Voy a tratar de dibujarlo, ¿ya? Porque yo quiero que ustedes vayan a dibujar esto. Ponemos el título, grandote, palabras polisémicas. Dibujamos estas copas, que son fáciles. Le ponemos copa, así, pero son de diferente significado, ¿verdad? ¿Sí? Acá, ¿qué será? ¿Qué será aquí? ¡Carta! ¡Carta! Y acá, son cartas también. ¡Carta! ¡Ajá! Son cartas. Es carta. A ver. Mi, o sea que tenemos que primero copiar palabras polisémicas y luego tenemos que... ¡Dibujar! ¡Dibujar la copa! Y aquí ponemos el título, la fecha, el título, dibujamos y ponemos el nombre, copa, porque ambas se llaman copas, pero tienen diferentes significados. ¡Adiós! Gracias. Ahora, acá dibujamos carta, un sobre de carta y las cartas con las que juegan a veces las personas, ¿no? Carta. Y lo que me dijo esto Eliel, en la parte de acá, voy a dibujar... El sol. Un sol y una moneda de un sol. Así es. Y una moneda... Así. Cada una se llama sol. Esos tres dibujos. No lo hagan pulguita. No hagan pulguita. Mi, ¿puedes arrumar un poquito la pantalla para la derecha? A ver, yo. Así. Hacia abajo, un poquito hacia abajo. Ahí. Sí. Ahí, ahí. Está bien. Y de repente lo pongo en pantalla... A ver. Vista el hablante. Voy a ver, ¿ah? Voy a investigar. ¿Qué les parece así? No. ¿Así? Oh, te veo completo. No, 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 no. A ver. Ay. Ya no sé cómo... Mis. Sí. ¿Qué haces? Un ratito. Estoy investigando. Estoy investigando. Mis. ¿Qué? Mis. Espera que estás investigando. ¿Ah? Para ver qué más... Para que estoy investigando. Para ver cómo puedo hacerlo mejor, pues. ¿De qué? Quería que vieran ustedes cómo se puede ver más. Más, más grande. Ah, en vista de la... No. Solo ahí te va a aparecer como tres puntitos. Ahí solo te va a aparecer fijar video y bla. Y ya. Fijar el video, ya. ¿Lo vieron? Ellos saben más que yo. ¿Lo vieron? ¿Ahora sí lo ven? Yo. Sí. Está completito, ¿ah? Mis, ¿usted lo ve? Sí, yo también. Mis. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo que me acuerdo una sola carta en el juego, así se llama carta, pero cuando ya tienes muchas se llamaría barajas. Claro, con aipes, con aipes también, ¿no? Pero yo les puse varias, yo les puse varias, Eliel, para que ustedes se dieran cuenta. Pero son las cartas también, le llaman cartas, ¿ya? Tienen varios nombres, pero en este caso voy a usar la palabra carta. ¿Está bien? Bueno, terminaron de dibujar, después lo pintan, ¿ah? Después lo pintan. ¿Ya? Dice, espere, por favor, tenga compasión. Ay, Dios mío. Soy inconmovible. Ya, yo sigo esperando. ¿Quién está chateando tanto, ah? No quiero chatear, ¿ah? A ver, ¿quién dice? ¡Dejen de chatear! ¿Quién? A ver. Ay, señor. No me escriban ahí porque yo generalmente no puedo estar mirando cada rato. ¿Por qué? Porque el tiempo es tan corto que quisiera yo tener una hora y media para poderles explicar todo más detallado y todo. Entonces, lo que hago es tratar de resumir y de hacerlo chiquito, pero bien entendible para que ustedes puedan captarlo. Luis, continúe. Ya acabamos. Ya. A ver, ¿cuántos acabaron? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos esta página. ¿Sí? Cortamos. Y lo pegamos, esto, esto de acá, en una página. ¿Ya? Pero, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Está bien? Dice, palabras polisémicas. Son aquellas que tienen dos o más significados. Ejemplo, están hablando de una estrella. ¿Verdad? Estrella. Vamos a pensar en dos significados nada más. En un cuerpo celeste, o sea, la que brilla en las noches. ¿Cierto? Es una estrella. O, un artista famoso. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Luis Guerra es una estrella. ¿Cierto? Les decimos estrella porque es un artista famoso. ¿Sí? Entonces, tiene dos significados. La misma palabra. La misma. Ahora, escuchen. ¿Qué significado? Escuchen, ¿ah? ¿Qué significado de estrella? Es la que es el que expresa la siguiente oración. Juan casi se estrella contra la pared. No me digan, yo voy a ver quién me pueda responder. Juan casi se estrella. ¿Con qué? Contra la pared. A ver. Ya, Misael. Misael. De tocar, de chocar. De chocar, claro, o de golpearse, ¿no? Casi se golpea o casi choca. Muy bien. Juan casi se choca contra la pared. ¿Podemos escribirlo abajo, en esas líneas de abajo? Juan casi se choca contra la pared. ¿Cuál es la pared? Juan casi se choca contra la pared. ¿Bien? Yo cuento hasta cinco y hemos terminado. Pum, 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 pum. A la una. Vamos a clase. A las dos. A las tres. A las cuatro. ¿Qué pasó, Misael? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Continúe a mí. ¿Ah? Continúe a mí. Ajá. Y a las cinco. Llegamos al cinco. Muy bien. Continuamos, entonces. En la siguiente página. Ajá. Miren lo que estoy observando acá. Y miren acá. Y dice, observa. Observa significa mira. Mira. Todos los detalles. Observa no es, ah, ya. No. Observa es, mira. Con mucho detenimiento. Observa las dos imágenes. Dice luego, escribe el significado de la palabra cometa. Luego, escribes una oración. A ver. ¿Qué será el primero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cometa. Vamos a poner acá. Cometa. Acá. Significa. Palabra. Cometa. ¿Qué es? Cometa. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir qué es el cometa? A ver. Mis, yo puedo. A ver. ¿Yo puedo? A ver. ¿Este cosía? El cometa es un cuerpo celeste que cae del espacio. Ya, cuerpo celeste que cae del espacio. O sea, es lo mismo que decir las estrellas más o menos parecido, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un cometa. ¿Verdad, Josías? Mis, el cometa, o sea, es como que va avanzando. Es casi igual que las estrellas, solo que se mueve. Claro. Viaja, ¿verdad? Viaja. Sí, muy bien. Vamos a hacer la definición que dijo Josías. Cuerpo celeste que viaja por el espacio. Vamos a escribirlo chiquitito para que nos alcance. Cuerpo celeste que viaja por el espacio. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir una oración con el cometa, con esta cometa, con ese significado. A ver. ¿Quién puede darme una oración? Levante la mano. Yo voy a estar mirando. Mis, cuerpo celeste que viaja. Por el espacio. Levante la mano, levante la mano. A ver. ¿Qué hará? Mis, hay dos espacios. Acá, este es la palabra. Acá es el significado. Y acá es la oración. Ahí están los títulos. La oración. ¿Qué oración? Una oración con cometa. Mis, hoy una cometa. Perdón, ¿qué hará? Hoy día vi una cometa. Hoy vi una cometa. ¿Ya? A ver, vamos a escuchar otra oración. ¿Quién puede? Asher. A ver. Asher. Vi caer una cometa en el espacio. Del espacio. Vi caer una cometa del espacio. Bien. A ver, escribamos. Vi, con B chica, con B dentilabial. Vi caer una cometa o un cometa. Un cometa del espacio. Un cometa del espacio. Vi caer un cometa del espacio. ¿Está bien? Sí. Chicos, yo estoy tratando de mirar a todos para ver quién me está levantando la mano. Y quién desea. Luciana, ¿quieres hablar? A ver. Mis, ¿estás lo tenemos que escribir en el cuaderno o en la hoja? En la hoja. Acá se escribe. Acá. Bien, gracias. De nada. Listo. Ahora, la otra palabra. También. ¿Cómo se llama? Cometa. Ponemos acá. Cometa. Las dos, o sea, se llaman cometa. Las dos se llaman cometa. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo? ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Quién sabe? A ver, me levanta la mano el que sabe. Voy a mirar quiénes han levantado la mano, quiénes han levantado la mano, para poderme decir qué es. Nadie ha levantado, nadie ha levantado la mano, nadie ha levantado la mano. A ver, a ver Alejandro, ¿qué es esto? Es para jugar. Es un juguete. Muy bien. Acá, significado, juguete. 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 Muy bien. Ahora. Miso. Una oración. A ver, Angelí está levantando la mano. Una oración con cometa. A ver, Angelí. Miso, es que le quería decir que... ¿Cómo se llama? Aquí el otro significado, el de la cometa que está en el espacio, el significado no lo copié. Ya. Vives, vives. Un ratito. ¿Quién me dijo el significado? Fue Josías. A ver, Josías, ¿qué era? ¿La cometa del juguete o la cometa del cuerpo? De lo que dijiste, el cuerpo. Ah, la cometa. El cometa. El cometa es un cuerpo celeste del espacio. Cuerpo celeste que viaja en el espacio. ¿Ya? Ahora, quiero una oración con cometa del juguete. A ver, ya contestó Kiara. No, otro, otro. A ver, otro, otro, otro. Otro niño. A ver, estoy mirando, estoy mirando. Estoy mirando. ¿Quién me puede decir? Sí, ¿quién me puede decir? No hay nadie todavía. A ver, no ha venido Miguelito, ¿no? ¿No ha venido Miguelito? Sí. A ver. ¿Miguel, estás ahí? Sí, ¿no? A ver, Miguel, una oración con cometa. La del juguete, ¿ah? Ayer volé mi cometa. Muy bien. Ayer volé mi cometa. Ustedes han visto las cometas por los aires y las jalan con una pitita, ¿no? Y las cometas vuelan. Eso es un juguete. Ayer volé mi cometa. Muy bien. ¿Quién? Sí. Sí. ¿Quién me quiere hablar? Misael. Ya. A ver, dime. Hay dos tipos de espacios. El espacio del cielo y el espacio del lugar. Claro. También. Muy bien. Muy bien, Eliel. Excelente. Misael. ¿Cómo me gusta? ¿Qué? Lo dijo Misael. Ah, perdón, Misael. Disculpa. Misael. Me encanta. Mis. Un ratito. Me encanta cuando ustedes opinan. Siempre levantando la mano, por supuesto. Y dan porque están colaborando para que la clase sea más bonita. Me encanta eso. Me encanta. Mis. A ver, ¿quién quiere hablar? Kiara, dime. Yo, mis. Ya, bueno. Yo nunca tuve una cometa. Nunca. Bueno, generalmente, cuando yo era chiquitita, o sea, tenía poquitos años, hace muchos años, los hombres eran los que jugaban cometas. Las mujeres nos mirábamos y nos matábamos de la risa viendo jugar a los niños. Ahora, también ahora hay niñas que juegan con las cometas, ¿sí? Sí, pero de repente para agosto, de repente para agosto, que se levante la cuarentena, Josías, apaga tu micro, Camila, apaga tu micro. Sí, pero quiero decirle otra palabra que también es policía. Un ratito. De repente, cuando se acabe la cuarentena, en agosto, puedan volar cometas. ¿Sabe por qué en agosto? Porque hay mucho viento y las cometas necesitan viento para poder volar. Eliel, rapidito. Mis vecinos del cuarto piso tienen una cometa y cuando yo a veces subo, supongamos, para comer algo, así en familia, en tercer piso, como los vecinos, veo la cometa volando de los vecinos. Ah, muy bien. Y como hay quinto piso y el quinto piso es como para atender la ropa, ahí se puede subir y huelan más alto. Claro, como una azotea, ¿no? Ya, este, Josías, ¿querías decirme algo? Mis, también tengo otra palabra polisémica, la palabra banco. Claro. El banco tiene tres significados. El primero es el banco para sentarse y descansar, banco donde cambias y ahorras dinero y banco de peces. Claro, muy bien, muy bien. Hay bastante significado. Por eso se llaman palabras polisémicas. Poli, que son varios, sémicos, significados. ¿Verdad? Ahora sí. Continuamos entonces, chicos. Ya hemos terminado las oraciones, el significado de la misma palabra, cometa, ¿verdad? Ya sabemos que al menos hay dos significados para la misma palabra. Ahora nos vamos aquí. Dice, escuchen, la indicación primero. Dice, completa. ¿Completa significa subrayar? No. ¿Significa rodear? No. ¿Significa leer nada más? No. Completa significa que voy a buscar una palabra para añadir acá en mis oraciones. ¿Ya? Dice, completa las oraciones con la palabra polisémica adecuada. A ver, yo voy a ir llamando a uno por uno, uno por uno de los que no han participado, así que se preparan. Dice, Luciana, escribe, ¿qué será? Pedro Sagasteín, ¿qué será? Luciana, escribe, Pedro. ¿Qué será? ¿Tienes la hoja, Pedrito? Pedro, ¿tienes la hoja? Ah, ya. Eso me tienes que decir. Pues, mi, no tengo la hoja, entonces yo ya, yo ya no te estoy llamando. ¿Ya? Después ya lo copias, ¿ah? ¿Sí, Pedrito? A ver, otro. A ver, Angelí, Luciana, escribe... Artículos. Muy bien, artículos periodísticos. Escriban, artículos. ¿Sí? Segunda oración. Él vive en la... A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién me podrá decir? A ver... Yo, 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 yo. Un ratito, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir. Ahora, Pedro, ¿puedes hablar, Pedrito? ¿O no? ¿Sí? Ya. Él vive en la... Pedro, ¿puedo hablar? ¿Tienes la hojita, mi amor? Me dijiste que no la tenías, por eso... Ah, ya. Escúchame, corazón. Escucha primero, ¿ya? A ver... Camila, él vive en la... ¿Tienes la hoja? Ah, ya. Él vive en la... ¿Qué? ¿Qué? No te escucho. Ni espero que yo sé. Un ratito, corazón. Es que ella también necesita nota. Porque esto es con nota. Yo estoy colocando notas y varias notas tienen ustedes, entonces, por ahí yo saco mis promedios. Y así ella no se... No puede... No puede hablar por el micro, eso es otra cosa. A ver... Él vive en la... ¿Qué? No se puede escuchar, mi amor. No, no te preocupes, no te preocupes. A ver, este... Nicole. Nicole. Él vive en la... ¿Manzana? Manzana L, lote 25. Muy bien. Él vive en la... Manzana, miren. ¡Mis! Por favor. ¡Mis! Por favor. Manzana es una palabra polisémica, porque manzana es fruta, y manzana, también nos dicen en las urbanizaciones, todo un conjunto de casas, ¿verdad? Por eso este niño, esta persona dice, él vive en la manzana L, lote 25. Vamos a la tercera, la tercera oración. ¿Quién quiere hablar? Yo, ya lo terminé esto, lo puedo pegar ya en mi cuaderno. ¿Quién es, ah? ¿Misael? Miguel, tira. Ya, oye Miguel, Miguel, hoy día has venido flash, ¿no? Hoy día has venido flash, o de repente, ¿qué cosa es Miguel? ¿Ah? Yo también ya la terminé. ¡Ay Dios mío! Tan rápido hacen las cosas, yo mejor se van a quinto grado ya. ¡Mis! Yo también la terminé. ¡Mis! Yo también ya terminé. ¡Ay Dios mío! A ver, mi casera vende, ¿qué? Alejandro, mi casera vende, ¡Mis! Alejandro, el hijo Alejandro. Artículos, ¡Mis! Muy bien. A ver, el otro. ¿Qué hará? Una hermosa noche de... Una hermosa noche de... ¿De...? ¡Qué hará! Luna. Luna. ¿De qué? Luna. Muy bien. ¿Quién ha soplado, ah? Gracioso, ¿no? La última, no, la penúltima. ¿Rompí la? Manzana. ¿Rompí la manzana? ¡La lona! Rompí la manzana de la ventana. No, rompí la manzana de la ventana, sin querer. La otra, ¿la? ¡La manzana! ¡Mmm! ¡La manzana! ¡Mmm! Muy bien. La manzana es una fruta deliciosa. ¿Verdad? Uy, qué fácil, ¿ah? Súper fácil, ¿no? ¿Les ha gustado la clase? ¿Les ha gustado? ¿Sí? A mí también. ¿Qué fácil es cierto? ¿Qué? ¿Qué cosa? Fácil es cierto. Sí, es fácil. Sí. Chicos. Y nos quedan nueve minutos. Uy, o sea, que quieren acabarlo. ¿Sí? Sí. Hacemos el libro, ¿ya? Hacemos el libro. Página 102. ¡Mmm! Pero nos falta una. Esta de la... Es una fruta deliciosa. Nos falta. Claro, ya dije, la manzana es una fruta deliciosa. Ya la dije, Josías. Me hice una pregunta. Ah, un ratito. Me levanta la mano. Así como Josías puso una manito ahí, yo la vi y le pude dar el pase. Así, por favor, ¿ya? A ver. ¿Quién quiere hablar? Creo que era el Liel, ¿no? Creo que era el Liel. Yo puse esa manita para decirle que me gustó la clase. Por favor, Josías, ya no tienes permiso de hablar. Quiero escuchar. ¿Quién quiere hablar? Josías no. Ya, Josías, dijiste. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién quería hablar? Eliel. ¿Qué página es? Eliel. Una pregunta. Si es que, por casualidad, el libro, la otra parte le mandamos por su WhatsApp. Sí, pero sí, está bien, mándenmelo, ¿ya? Pero vamos avanzando el libro. Página 102. Todos con la página 102, chicos, ¿ya? La figurita la van a recortar después para cortar. Vamos a avanzar. Escuchen. Al día siguiente, Barbad se presentó en los jardines completamente vestido de verde. ¿Se acuerdan de esa historia que leímos del músico? Hasta había pintado de verde su apreciado laúd. Saben lo que era laúd, ¿verdad? Que era una especie de guitarra. Mis que página. Ya dije varias veces, ¿ah? 102. Y ustedes tienen que estar muy atentos para eso, ¿ya? 102. Hasta había pintado de verde su apreciado laúd. El músico se subió a un frondoso árbol y se camufló entre sus hojas. Allí pasó varios días con sus noches durmiendo a la inmediata. Ese es el texto que han puesto. Ahora vamos a responder acá. ¿Por qué se caracterizan las palabras polisémicas? Completa el esquema. A ver, las palabras polisémicas tienen... Eliel, ¿tienen qué? Varios significados. Muy bien, diferentes significados. Las palabras polisémicas tienen... Escriban diferentes significados. Ejemplo. ¿A qué se referirá todos estos conceptos? Órgano en las plantas, verde, ligero, plano y delgado. El otro dice lámina de papel u otro material. El otro dice parte de puertas y ventanas. ¿Qué será la palabra que debemos poner en el otro? A ver, ¿me puede decir Livia? ¿Qué palabra vamos a poner? Debajo de ejemplo. ¿Qué palabra le tocaría poner si estamos leyendo todos los significados que están acá abajo? A ver. Luis, lo que tienen que ver. Por favor, no interrumpan. A ver. ¿No? A ver. ¿Quién? ¿Livia? Livia. Livia. A ver. Otro niño entonces. De repente Livia tiene problemitas para conversar. Marvin, no te había visto. A ver, Marvin. Marvin. Escucha. ¿Qué será, qué será? Órgano de las plantas, verde, ligero, plano y delgado. ¿Qué será, qué será? Lámina de papel u otro material. ¿Qué será, qué será? Parte de puertas y ventanas. ¿Qué nombre le debemos poner a esos tres conceptos? A ver, Marvin. Marvin. Mira, acá estoy. Muy bien. ¿Qué le pongo? A ver. ¿Cuál será? Díganme, díganme, díganme. A ver, ¿Leonardo lo sabe? ¿Leonardo lo sabe? ¿No? ¿No? ¿Asher lo sabe? ¿Asher? ¿Angelina? ¿Angelina? Muy bien, hoja. Claro, una hoja es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque hoja es un órgano de la planta, verde, ligero, plano, delgado. Hoja también es una lámina de papel. Por ejemplo, esta. Esta es una hoja. ¿Ves? Una hoja. Y la parte de puertas y ventanas también. Abre la hoja de la puerta. También se les llama hoja. Muy bien, Camila. Muy bien. Ahora, nos faltan dos minutos. Lee los significados de la palabra curioso. Curioso. Ajá. Curioso es una... ¿Debajo tienen que abrir? ¿Me pueden escuchar, niños? ¿Me pueden escuchar? Ya. Se dice de la persona a la que le gusta enterarse de los asuntos de otros. A ver, a ver. ¿Cómo lo estás haciendo? Quiero mirar. Ay, qué curioso eres, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo lo has hecho? A ver, enséñame. Curioso. Esa es esa persona, esa persona curiosa. Y también, el otro concepto sería que llama la atención por su rareza. Si yo veo a una persona que se pintó el cabello por acá de verde y por acá de rojo, digo, ay, qué curioso es ese hombre. ¿Verdad? Qué curioso. Es más o menos un sinónimo a decir, qué extraño, qué gracioso, qué curioso es ese hombre. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora, dice acá, de bajito. Ahora escribe el número que corresponde al significado de curioso en cada oración. Pusieron un nombre muy curioso a su mascota. ¿Cuál será el significado que corresponde? ¿El uno o el dos? El dos. Muy bien. Excelente. ¿Quieres saberlo todo? Es muy curioso. El uno. El uno. Muy bien. Ayer me pasó algo bastante curioso. El dos. Excelente. Siempre nos espías. Eres muy curioso. Eres muy curioso. Ah, Eliel. El uno. El uno. Ajá. El uno. Entonces. Oiga. Yo no estoy viendo a nadie. En mitad del salón está sin cámaras. Así que, por favor, quiero ver cámaras. Allá. Angel. Abigail, cuidado, ¿ah? Quiero verla. Asher, también. Pedro, igual. Allá. Si no, tu precioso peinado punk, yo no te puedo ver. Muy bien, Asher. Lidia, igual. Miren, yo pierdo tiempo estar llamándolos a cada uno. Leonardo, igual. ¿Por qué no aparece Leonardo? Leonardo, ¿ah? Marvin, Angelina. Muy bien. Chicos, hemos terminado esto. ¿Ustedes creen que puedan terminar esta? La siguiente, la página 103. ¿Sí? ¿Lo podrán hacer? ¿Sí? Muy bien. Me lo pasan por el WhatsApp y yo voy revisándoles. ¿Está bien? La página 103 lo vamos a hacer ahora. Ay, mis, acá hay una parte que dice cresta. No sé qué será. Pues para eso tengo el diccionario. Y empiezo a buscar en el diccionario, porque ya aprendí a buscar en el diccionario. Soy un experto buscando en el diccionario. Busco qué significa la palabra cresta. Y voy colocando sus significados. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es muy chiquitito. Es para reforzar y lo terminamos. ¿Entendido, chicos? ¿Clase fácil? ¿Clase fácil? ¿Sí? A ver, ¿a quién le pareció difícil? Así hagan. No lo entendí, mis. Disculpe. A ver, te disculpo. Mis, disculpe, pero ¿necesitamos terminar las tres, las cuatro y las cinco? A ver. Sí, tres, cuatro y cinco. Sí. Gracias. Ya. Fácil, ¿verdad? Eliel, ¿qué quieres, hijito? Mis, una pregunta. En la cuarta, dice, ahora redacta en tu cuaderno un relato breve en el que incluyas al menos dos de esos significados. ¿Lo hacemos o...? No, no. Redactar en el cuaderno no lo hagan. Después vamos a trabajar, la próxima semana vamos a hacer un repaso y vamos a hacer un montón de ejercicios de todo lo que hemos aprendido, ¿ya? ¿Sí? Así que no lo hagan. Sí, mi amor. Angelí. En la cinco, dice, espérame, Flor, espérame junto al banco que está al lado de la librería. Mis, ¿cuál es? Mis, yo terminé toda la página. A ver, muy bien. Entonces, ¿cuál banco dirá, no? El banco, por aquí, por allá, que está al lado de la librería. ¿A cuál se referirá? Espérame en el banco. El banco que está al lado de la librería. Pero los dos están al lado de la librería. El banco que es donde se cambia el dinero. No, mis, el banco donde se... El que está al frente. El que está al árbol. El que está al árbol. Porque si voy a esperarla, me siento, puedes esperar en el banco. ¿Verdad? ¿Cierto? A ese se refiere muy buena, Angelía. Muy bien. Muy buena observación. Excelente, chicos. Nada de responder en el cuaderno. Solamente se responde en el libro. Acá dice que hagan un redacta en tu cuaderno. Eso que dice redacta en tu cuaderno no se hace. ¿Ya? Porque luego vamos a seguir avanzando muchos ejercicios más para estar así papayita, papayita. ¿Está bien? Chicos, los quiero mucho. Nos vemos mañana con sus macetas. No se olviden. Quiero verlas. Lo vamos a poner acá bien bonito. Hoy día termino. Voy a decorarla bonito, mi macetita. Para que esté lista también. ¿Listo? Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Que Dios la bendiga. Bye. Bye.